Aquí tenemos una de las mejores jugadas de Faker en este mundial, donde va a por 3-6-9, el segundo mejor top laner del mundo, con un Renekton tremendamente fedeado con 6 kills, donde se tiene que dejar el flash y prácticamente la vida para matarlo, pero lo consigue. Y aquí, donde uno piensa que simplemente va a farmear esta oleada, lo que está haciendo en realidad es denegar la visión del enemigo, porque la botlane enemiga va en su búsqueda, los ve con el centinela previamente dispuesto, ve que ponen ese war gracias a los minions, y tira la ulti justo al límite de la visión del war que acaban de poner, lográndose hacer un Rical al borde mismo de la visión de JDG.